Buenas tardes equipo ACE, bienvenidos nuevamente a una nueva formación acerca de procesos financieros 2. Ya vimos unas presentaciones previas y la idea es que trabajemos hoy con dos procesos que tiene la solución LRT, correspondientes a diarios generales y a pagos. Mi nombre es Alexander Seleita y los voy a acompañar en esta sesión. Dentro de los temas que vamos a ver el día de hoy tenemos la parte de los asientos en diarios generales, plantillas de diarios generales, vistas previas de registro y la reversión de diarios generales. Dentro del detalle de este proceso vamos a hacer énfasis en la creación de diarios, cómo inserto líneas de movimientos de diarios contables, cómo puedo hacer el registro de esos diarios, cómo puedo validar la información, cómo puedo validar las plantillas para registros periódicos y los diferentes procesos que se pueden manejar para la reversión de asientos contables que hayan tenido algún error y que se requieran reversar por parte del usuario. Y para la parte de pagos vamos a trabajar sobre los procesos de pagos directos manuales, pagos directos automáticos, propuesta de pagos, análisis de movimientos de proveedor y análisis de aplicaciones y desaplicaciones de pagos cuando estos han generado algún tipo de error. Bien, voy a compartirles mi pantalla, la pantalla de LES y tenemos acá nuestro ambiente, es un ambiente de pruebas donde vamos a estar realizando los diferentes ejercicios de diarios generales y de proceso de pagos. Bien, para comenzar, por defecto sabemos que LES se puede manejar en idioma inglés y en idioma español, pero para este caso voy a proceder a cambiar el idioma y a convertirlo al español para que sea un poco más entendible los procesos. Le cambio un segundo, vamos aquí a cambiarle el idioma, cuando le cambio el idioma el sistema hace un restar de la data y ya vamos a poder tener nuestro ambiente en español. Vamos a comenzar con el primer punto correspondiente a la parte de diarios generales. Los diarios generales o diarios contables son una herramienta que tiene la solución LES retail para hacer ajustes o notas contables. Esos diarios generales, dependiendo el perfil que tenga el usuario, vamos a checar cuál tengo yo en este momento por la opción configuración y tengo el perfil ACE accountant, que es el perfil que se puede utilizar para trabajar estas herramientas. Entonces, la primera opción que tenemos para encontrar nuestros diarios generales es la opción de finanzas y diarios generales. Sin embargo, si el usuario tiene otro perfil o no encuentra en el menú la opción, puede optar por trabajar con la opción de buscar, ¿cierto? Ahí vamos a buscar, a digitar la opción diarios generales y vamos a encontrar la opción acá. Entonces tenemos dos vías para poder encontrar los diarios generales dentro de LES. Voy a optar por la primera que está en el menú y vamos a entrar acá a diarios generales. Los diarios generales básicamente son libros, ¿cierto? Donde yo puedo hacer ajustes contables, reclasificaciones contables o puedo hacer registros periódicos. Por defecto, LES siempre va a crear un diario que se va a llamar default, pero el usuario o los usuarios del área contable pueden optar por crear tantos diarios como quieran. La creación de los diarios, ¿de qué depende? Depende si de pronto en el departamento contable hay varios usuarios y queremos asignar un libro de ajustes para cada usuario, lo podemos crear con el nombre. Si dentro del departamento del área contable hacemos diversos procesos de registro, es decir, notas contables, reclasificaciones, contabilización de planilla, es decir, pago a empleados, pues podemos crear un diario para cada caso. Eso va a depender de el funcionamiento del departamento contable y financiero de la compañía, ¿cierto? En esta parte de diario general es que el sistema siempre va a asignar o tiene asignado algo que se llama número de serie. ¿El número de serie qué es? El número de serie es el consecutivo o correlativo o número de documento que el sistema va a usar para hacer el registro de un apunte contable o de una póliza contable. Y cuando se crea un nuevo diario, el sistema asigna por defecto ese número de serie. Vamos a hacer la prueba o el ejercicio de crear un diario general para que los usuarios sepan cómo lo pueden hacer. Voy a crear uno que se llame prueba A, ¿cierto? Entonces la forma de crear el diario es simplemente aquí en el menú, le damos nuevo, el sistema me va a abrir una nueva pantalla y aquí yo voy a colocar el nombre y la descripción de ese nuevo libro que voy a utilizar para hacer mis diversos registros. Como ven, podemos utilizar la codificación por nombres o por el nombre del proceso que voy a realizar acá en el S. Voy a colocar uno que se llama Reclassify. Reclassify básicamente no se termina la codificación porque el diario tiene, el campo nombre tiene hasta 10 caracteres. Entonces aquí en la parte de descripción podemos colocar el resto del nombre o la descripción del proceso. Entonces tenemos ya creado nuestro nuevo diario y si se fijan el sistema ya le ha asignado por defecto el número de serie. Para este caso, fíjense que ya lo creo aquí, yo voy a utilizar cualquier otro diario los que tengo acá. Voy a ingresar a este, simplemente le doy clic y el sistema me va a abrir el libro con el que yo espero hacer mi reclasificación contable. Cuando un usuario entra al libro va a encontrar un sinnúmero de columnas, ¿cierto? Nos vamos a enfocar básicamente en las que queremos ver en pantalla, pero recordemos que la filosofía de el RITEL es que el mismo usuario puede configurar qué tantas columnas quiere ver, mostrar o ocultar columnas de este diario o cualquier formulario en el RITEL. Para poder hacerlo, nos vamos a ubicar acá en la parte superior donde está el ícono de engranaje y vamos a darle personalizar. Yo quiero ocultar en este momento la columna código divisa. Entonces, para ocultarla, simplemente le doy clic acá, le doy ocultar. Con ello, el sistema va a ocultar esa columna de la pantalla para que el usuario no la vea. No la vea. Si quiero agregar un campo que no esté aquí, simplemente le doy campo y el sistema me va a desplegar a la parte derecha nuevamente las columnas que tiene por defecto. Simplemente yo escojo la que quiero y la voy a colocar con el mouse a desplazarla de derecha a izquierda. Lo voy a hacer nuevamente con esa columna que se llama código divisa. La vamos a poner aquí y ya el sistema la inserta. Entonces, ya tenemos nuevamente la columna acá. Para poder hacer una línea o insertar un nuevo registro en el ES, vamos a tener siempre en cuenta la fecha de registro. El sistema por defecto va a colocar la fecha de registro en el día en que estamos. Es decir, 14. Si lo voy a hacer mañana, pues será 15 y así sucesivamente. El número de documento es el consecutivo con el que se va a registrar en la línea. Este no lo vamos a mover y el tipo de movimiento va a ser cuenta. En este caso, como vamos a trabajar sobre reclasificaciones contables o temas de ajustes, entonces lo vamos a hacer de esa manera. Después de validar estas columnas, vamos a ir acá donde dice número de cuenta. Aquí es donde vamos a seleccionar cuál es la cuenta que yo voy a utilizar para hacer mi registro, ¿cierto? Voy a utilizar cualquiera de las que tenga aquí, ¿cierto? Y voy a colocar la partida del registro. El diario general básicamente funciona como una cuenta T, donde tengo partida y tengo contrapartida. Es decir, ébitos y créditos. Y acá a la parte derecha donde dice tipo de contrapartida, voy a seleccionar otra cuenta, ¿cierto? Y ya el sistema va a crear la partida del movimiento y la contrapartida del movimiento, ¿cierto? Y lo único que me falta acá es colocar el importe por el cual voy a hacer el registro, es decir, el valor monetario. Vamos a colocar acá 15.000, ¿cierto? Y vamos a entender un poco cómo funciona esto. Yo tengo partida y contrapartida en la misma línea. Cuando el valor es positivo, quiere decir que va a ser débito para esta cuenta y crédito para esta cuenta, ¿cierto? Si yo pongo negativo el importe, el sistema va a crear crédito para esta cuenta y débito para la cuenta de la derecha. Entonces, depende de cómo se quiera hacer el registro. Si ustedes se fijan, y esto es una regla y una buena regla de control de LES, y es que al final el balance o el saldo tiene que ser cero. Es decir, toda partida tiene que tener su propia contrapartida. Esta es una de las formas que tenemos para crear un diario general. Sin embargo, existe otra forma y esta otra forma va a aplicar dependiendo de qué tan fácil para el usuario es interpretar partida y contrapartida en la misma línea o partida en una segunda línea y contrapartida en una tercera. Es decir, vamos a colocar nuevamente aquí la cuenta, ¿cierto? Y la contrapartida ya no la voy a colocar en la misma línea, sino la voy a colocar en una línea separada, ¿vale? Y en la parte superior voy a colocar el valor positivo y en la parte inferior vamos a colocar el valor negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema en el momento que yo registre estas dos líneas va a generar un débito para esta cuenta y un crédito para estar. Vamos a fijarnos cuando trabajemos en más de una línea, es decir, este ejemplo que estoy haciendo, que el sistema siempre va a generar un balance por fecha, por número de documento y por importe. Quiere decir que estas dos líneas donde quiero hacer el registro débito y crédito deberán tener la misma fecha de registro y el mismo número de documento. Se lo voy a colocar y si yo quisiera analizar estas dos líneas, el sistema va a realizar un registro exitoso porque ambas líneas cuentan con la misma fecha de registro y cuentan con el mismo número de documento y débitos y créditos, pues al final el saldo es cero. ¿Qué pasaría si yo coloco por error, no me doy cuenta de que este número de documento es diferente, ¿cierto? En el momento que yo quiera hacer el registro, el sistema no me lo va a permitir. Ya lo vamos a ver con un ejemplo. Vamos a trabajar acá en nuestra primera línea para mostrarles cuáles son las diferentes opciones que tiene el menú de los diarios generales. En la parte superior, si yo quisiese exportar estas líneas a un Excel, lo puedo hacer. Simplemente le doy a abrir en Excel y el sistema me va a generar un archivo en Excel con las líneas del diario general que yo tengo allí, ¿vale? Si lo quiero hacer para un tema de un análisis externo, lo puedo hacer. Adicionalmente, si me ubico en esta cuenta y le doy aquí cuenta, en la opción del menú y ficha, el sistema me va a ir a sacar la cuenta contable donde me va a traer la ficha de información para conocer el saldo de dicha cuenta, ¿cierto? Si yo le doy cuenta y le doy movimientos, el sistema me va a traer los movimientos generados para esa cuenta. Si quiero hacer un análisis previo antes de hacer el registro. ¿Qué más tenemos acá? Vamos a filtrar este documento y esto es una herramienta muy importante que tiene la solución LS y es, yo puedo tener muchas líneas aquí en mi diario, pero si yo quiero filtrar solamente este documento, puedo hacerlo por dos vías. Ubicándome en el número de documento y en la opción de la columna le doy filtrar y el sistema automáticamente me va a generar una nueva ventana donde yo puedo empezar a digital, ¿cierto? El número del documento que quiero filtrar. Esta es una de las formas que tenemos para hacerlo. Voy a quitar el filtro y el sistema me muestra nuevamente las tres líneas. Otra forma de hacerlo es, me ubico acá y le digo filtrar este valor. Ya el sistema no me va a abrir la columna, sino me va a filtrar específicamente este número que tengo acá. Vamos a quedarnos acá y vamos a proceder a hacer las diferentes registros que tiene u opciones que tiene este diario general. En la parte superior, y esto es una herramienta también muy importante del RIT, el usuario siempre va a tener la posibilidad de revisar qué va a pasar antes de, es decir, darle una vista previa a lo que va a ser el registro. En este caso, como solamente voy a afectar contabilidad, el sistema me va a mostrar las cuentas contables que vamos a usar para el registro y yo puedo validar la fecha de registro, la cuenta contable y si el importe para cada una de esas líneas va a ser débito o crédito. Una vez validada la información, el usuario puede proceder a publicar o registrar contablemente esta línea que tengo en pantalla. Registrar es básicamente contabilizar la línea que yo tengo aquí, es decir, en el momento que yo le dé registrar, el sistema me va a contabilizar los valores débitos o créditos, en este caso de 15 mil, para cada una de las cuentas indicadas. Vamos a darle registrar y vamos a decir que sí y el sistema genera el registro y me vuelve a mostrar las líneas que previamente estaban ocultas por el filtro. Aquí vamos a ver algo bien particular. Fíjense que tenemos la misma fecha de registro, pero no tenemos el mismo número de documento, a pesar que débitos y créditos nos da igual. Si yo quisiese darle vista previa, el sistema me va a generar un mensaje que me dice que la línea tiene un descuadre o un desbalance de 15 mil. ¿Esto a qué se debe? ¿A qué? No tengo el mismo número de documento para hacer el registro y recuerden que para hacer partida doble y dar balance cero debemos contar cuando son más de una línea con la misma fecha, el número de documento y obviamente el valor de débitos y créditos. Vamos a hacer otro ejemplo. El usuario se equivocó y le puso aquí 16 mil. ¿Cierto? Y yo quiero dar acá vista previa de registro. El sistema me va a decir que tengo un descuadre o un desbalance de mil unidades monetarias. Esto debido a que débitos y créditos no son iguales. Vamos a corregirlo. Vamos a darle vista previa y ya el sistema me debería permitir mostrarme qué es lo que va a pasar antes de que yo quiera hacer el registro. Vamos a darle clic aquí y el sistema me va a mostrar las cuentas contables, la fecha de registro y los valores de débitos y créditos. Vamos a proceder a registrarlo, es decir, contabilizarlo y ya el sistema me genera el registro y desaparecen las líneas. Después de que yo haga un registro, la única manera de corregirlo, de hacer un ajuste o devolver lo que estaba es a través de procesos de reversión. Ya los vamos a ver. Después de hacer el registro, el usuario está en capacidad de ir a navegar de diferentes maneras el registro que ha hecho previamente. La primera opción es hacer la validación de la cuenta contable que he registrado, que he usado para hacer el registro. Hoy vamos a darle catálogo de cuentas y vamos a checar una de las cuentas que hayamos utilizado. En este caso, una de las que utilicé fue la cuenta del efectivo para navegar el saldo de la cuenta. Vamos a poder hacerlo a través de la columna saldo periodo, ¿cierto? O saldo, cualquiera de las dos. Vamos a darle clic. Y el sistema me debería mostrar los registros que he hecho el 14 de marzo con los valores correspondientes, ¿cierto? Y aquí para aclarar saldo periodo y saldo, si quizás tienen la duda de cuál es la diferencia. Saldo periodo, si yo estuviese haciendo algún filtro correspondiente a solo marzo, solo febrero, solo enero, el sistema me va a mostrar el saldo de esa cuenta en este periodo. Y esa columna saldo me va a mostrar todo lo que yo llevo hasta la fecha. Es decir, si yo hiciera un video, un filtro, perdón, de marzo, muy seguramente me va a mostrar el registro de marzo, pero en la columna saldo me va a mostrar los 30 mil. Y así yo puedo validar el registro como tal de esta cuenta. Entonces, esa es la primera opción que tengo para validar el registro que yo he hecho previamente. Hay otra manera de hacerlo y es a través de una vista que se llama movimientos de contabilidad. Movimientos de contabilidad, ¿qué es? Es la ventana o el formulario que me muestra todo el detalle de la contabilización que yo he hecho. Si yo le doy clic acá, voy a encontrar todas las transacciones que se han hecho desde el inicio de operaciones de la compañía a la fecha. ¿Cierto? Vamos a quizás ordenar esto muy seguramente por aquí abajo. Vamos a encontrar el registro hecho el 14 de marzo. Ok. Vamos a darle clic acá. Vamos a ordenarlo descendentemente. Y vamos a ubicar nuestro registro. Si quizás no aparece en esta vista, lo que podemos hacer para validar el número de documento con el que se registró es ir nuevamente al catálogo de cuentas. ¿Cierto? Y ubicar nuevamente el registro 30.000 y el sistema me lo va a mostrar con este consecutivo. El G3025 o el G3024. Entonces, con ese número de documento, yo me puedo ir a la consulta de movimientos de contabilidad y proceder a ubicar ese número de documento. Recuerden algo. Esta es la ventana general de navegación de los detalles contables. Pero ustedes pueden acudir aquí al filtro y filtrar por número de documento. Le vamos a dar G. Es con G mayúscula. 24. ¿Cierto? Y ahí vamos a encontrar nuestro registro. O el terminado en 25. Y aquí vamos a encontrar nuestro registro. Esto para que podamos validar que efectivamente yo puedo ir a consultar los movimientos. Desde la ficha de la cuenta donde dice el registro o desde el detalle de movimientos contables. ¿Qué pasa? Y aquí viene uno de los temas del manejo de libros o de diarios generales. ¿Qué pasa si por algún motivo yo tengo que reversar el ajuste o nota contable que dice por qué? Muy seguramente me equivoqué o ese no era el valor o quizás las cuentas que utilicé no eran las correctas o si la fecha que utilicé no era la correcta. Aquí puedo proceder a ejecutar un proceso que se llama reversión. Pero tengan cuidado con esto. Si yo hice el registro el 14 de marzo y quiero hacer la reversión, el sistema me lo va a registrar en la... Me lo va a reversar, perdón, en la misma fecha. ¿Cierto? Y este proceso de reversión es que vamos a ver. Vamos a hacer dos. Uno desde la cuenta, otro desde acá. Este proceso de reversiones se hace cuando dicha reversión corresponde al mismo mes o al mismo periodo en que el usuario está trabajando. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hubiese hecho el registro en febrero y estoy en marzo y quiero hacer la reversión, pero febrero ya lo cerré contablemente, ya presenté estados financieros, balances generales o un estado de ganancias y pérdidas, pues no me va a servir hacer el registro porque me va a alterar un periodo que ya está cerrado y me va a alterar la contabilidad que yo ya presenté. Para ese caso, y si necesitamos reversar, lo que debemos hacer es un asiento contable contrario al que hice inicialmente. Entonces vamos a ver las dos opciones. En este caso yo estoy, perdón, en la vista de movimientos de contabilidad y quiero hacer reversión de este movimiento porque me quedó mal. La forma de hacerlo puede ser filtrando el número de documento y aquí en la parte superior dice revertir transacción. ¿Cierto? Revertir transacción. ¿Qué es? Que el sistema LES, una vez yo haga el registro, me va a generar un movimiento débito para cancelar este registro y un movimiento crédito para cancelar este. Siempre lo va a hacer de manera contable. Es decir, no existen las opciones de anular lo que yo ya hice, modificar lo que yo ya hice. Acá no existen esas dos opciones. Aquí todo lo que se hace, y más por temas de auditoría y de trazabilidad de la información, es reversarlo generando un movimiento contable contrario a lo que yo ya hice. Esto en el caso de los diarios generales. Vamos a darle aquí proceso reversión transacción y el sistema me genera una nueva ventana donde yo voy a corroborar lo que él va a reversar y voy a proceder a darle revertir. Me pide nuevamente confirmación, le digo que sí y el sistema efectivamente realiza la reversión. Ahora ya no veo dos movimientos, ahora veo cuatro. ¿Por qué generó los movimientos correspondientes para cancelar cada uno de las cuentas? Esa es la opción para reversar cuando estoy en el mismo periodo. Vamos a checar la cuenta bancaria, una de las cuentas que habíamos utilizado, perdón, la cuenta contable que habíamos utilizado inicialmente. ¿Cierto? Esta. Entonces fíjense que también yendo directamente a la cuenta puedo ubicar el movimiento o el registro que quiero reversar. En este caso, el número terminado en 25 ya lo había reversado. Este, que es el número 24, también puedo ejecutar acá la reversión y el sistema también me va a abrir la ventana para poder hacer la reversión correspondiente. Es el mismo efecto, solamente que uno lo puedo hacer desde los movimientos de cuenta y el otro lo puedo hacer desde los movimientos de la ventana de movimientos de contabilidad. Voy a decir que sí. ¿Cierto? Y ya efectivamente el sistema me ha reversado todo el movimiento. Ahora, ¿qué pasa si el movimiento que yo quiero reversar es de un periodo diferente? Es decir, de un periodo previo. Pues básicamente lo que tendría que hacer es si yo había hecho el registro, en mi ejemplo, en un febrero, ¿Cierto? Pues tendría que acudir al hacer el registro o nota manual. Donde si el registro inicialmente fue débito, pues lo voy a hacer aquí crédito. Y para crear el crédito lo voy a hacer débito. Entonces, esa es la forma de hacerlo cuando es en un periodo diferente. Que el usuario puede ir a hacerlo en un periodo cerrado. Obviamente, teniendo todos los permisos correspondientes. Porque obviamente no todos los usuarios pueden hacer este tipo de ajustes. Solamente habrá personas o líderes del área contable que podrán hacerlo. Ok, con esto voy a darle aquí publicar, registrar y ya voy a ejecutar mi registro fundado. Con esta opción se pueden hacer entonces las reversiones manuales con periodos diferentes o reversiones automáticas cuando el periodo, perdón, el ajuste que yo quiero hacer corresponde al mismo periodo. Bien, vamos ahora a hablar de otro proceso que tiene la solución. Él es correspondiente a diarios generales y son las plantillas de diario o diarios estándar, como se llama. Esos diarios estándar básicamente es una herramienta que utiliza el sistema para que cuando el usuario necesita hacer asientos o registros recurrentes de bastantes líneas, pues él no tenga que emplear tiempo en cada ejecución de cada registro periódico. Es decir, desde el inicio el usuario puede hacer un único registro con todas las líneas que necesita, salvar esa plantilla y volver a llamarla cuando la requiera. Vamos a hacer el ejemplo acá. Vamos a utilizar unos registros acá de cuenta 6, ¿cierto? Simulando que voy a hacer algún registro correspondiente a la nómina. Vamos a seleccionarlos acá, diferentes cuentas. Simplemente vamos a hacer un ejemplo. Lo que estoy ejecutando en este momento es un filtro que también tiene LES para filtrar solamente las cuentas que empiezan por 6. Vamos a escoger otra por acá y vamos a terminar nuestro registro. Y nuestra contrapartida debería ser una cuenta por pagar si estamos hablando de pagos. Vamos a escoger cualquiera que tengamos acá. Vamos a diligenciar el importe, ¿cierto? Con F8 puedo copiar el mismo campo de arriba y tengo en este momento 400 negativo. Supone que el 400 de aquí debe ser positivo para generar balance. Y recuerden que si hago el registro en varias líneas debería tener el mismo número de documento correspondiente para hacer mi registro que en este caso es el terminado en 27. Y ya voy a tener efectivamente el registro. Perdón que aquí se me fue un 0 de más porque es 400. Si se fijan, bueno, me parece interesante esto. ¿Qué pasa si yo le dejo por error 4000? Fíjense que él me está generando un desbalance de 3600. Entonces, es una buena herramienta de control de registro. Aquí simplemente me cambio por 400 y ya el sistema me va a cambiar a 0. Y tengo la misma fecha de registro. Tengo el mismo número de documento para todas las líneas y tengo balance entre débitos y créditos. Supongan que este es un registro de no cinco líneas, sino 100 o 200. Y muy seguramente este sea el registro que yo necesito ejecutar posteriormente. Entonces, antes de registrarlo, puedo optar por la opción acciones. Nuevamente acciones. Y voy a darle aquí guardar como diario estándar. Es decir, darle un código a esa plantilla o a ese diario estándar para que después lo pueda recuperar. Vamos a colocarle aquí nómina. ¿Cierto? Y vamos a colocarle aquí en descripción nómina y vamos a activarle la opción guardar importe. ¿Guardar importe qué es? Que después de que yo lo registre, si yo requiero nuevamente llamar esa planilla, el sistema me va a guardar el importe que he utilizado en estas líneas, que en este caso son los menos 100 y el 400 es positivo. Voy a darle aceptar y el sistema me ha guardado la plantilla previamente y yo puedo proceder a darle aceptar. Recuerden que puedo darle vista previa de registro para validar la contabilización. En este caso va a ser que son créditos a la cuenta de gasto y un débito a la cuenta del pasivo. En un ejercicio real, esto debería ser positivo. Vamos a ajustarlo para que se acumule a la realidad de un registro contable porque inicialmente, pues, mi cuenta por pagar va a ser de naturaleza crédito. Ok. Vamos a darle aquí menos 400 y ya tengo mi registro listo para hacer. Vamos a darle publicar, registrar. Le voy a decir que sí. Y aquí vamos con lo interesante. Si después de un mes, es decir, 15 y 14 de abril, yo tengo que hacer nuevamente el registro, lo que hago es colocarle 1404 y luego proceder a darle acciones, acciones nuevamente y obtener diarios estándar. Aquí van a ver muchos diarios estándar, ¿cierto? Pero el que me interesa es este equipo que yo guardé. Le voy a dar a aceptar y efectivamente el sistema ingresó las siguientes líneas con la misma fecha que yo utilicé por la primera y ya tengo nuevamente mi registro con el mismo número de documento, con el importe y con la misma fecha. Si llegado el caso se requiere algún ajuste en los importes que se van a utilizar, el usuario puede proceder a mostrar cada una de las líneas. Nuevamente vista previa de registro y publicar mi registro. Ya en este momento tenemos nuestro diario registrado. El sistema automáticamente cada vez que se utilice un consecutivo, él mismo va siguiendo, numerando el siguiente que corresponda y siempre va a quedar guardado allí. Bien, esta es la parte de diarios generales, creación de diarios generales, líneas en diario, registro, vista previa de registro, reversiones y guardar plantillas de registro. ¿Ok? De acuerdo a nuestra presentación inicial vamos a continuar con la parte de pagos, el proceso de pagos. Para esto vamos a hablar un poco antes de empezar a ejecutar los procesos vamos a hablar un poco acerca de los registros de pagos. Los registros de pago son una consecuencia del registro de facturas de compra. Es decir, todo lo que yo haya registrado en el departamento de compra sean facturas correspondientes a compras de producto para distribución en tienda o facturas correspondientes a algún gasto de la compañía inherente a la operación como honorarios, asesorías, servicios públicos y todo lo demás. Todo va a caer en documentos históricos y esos documentos históricos se denominan históricos de facturas de compra. Aquí voy a encontrar todas las facturas que yo he registrado para todos los proveedores que maneja la compañía. En este listado vamos a tener algo en cuenta y es aquí aparecen todas las facturas que he registrado. Sí, o para analizar mejor, si la factura ya está paga, el sistema la va a marcar con la opción no encerrado. Es decir, estas facturas que tengo aquí no están pagas y este es el importe pendiente que está por pagar. Si la factura ya ha sido paga, esta opción va a estar en cero y cerrado va a estar en sí. Con eso podemos hacer un análisis muy rápido de las facturas que están pendientes por pagar o no. Esta es la base de las cuentas por pagar de la solución en el retail. Ahora, dentro de un proceso de pagos, dentro de un departamento de pagos, siempre los usuarios que van a realizar el pago correspondiente pueden optar por analizar esta información para saber qué tienen que pagar o pueden optar por utilizar un reporte que tiene la solución en el retail que se llama antigüedad de pagos. Ese reporte antigüedad de pagos ya me va a mostrar a nivel de reporte y a nivel del número de días que está vencido, es decir, que a 30, que a 60, que a 90 o más de 90 días y me va a dar un consolidado total de las cuentas por pagar. Para ejecutarlo, vamos a optar por la opción de buscar y vamos a digitar las primeras letras del reporte. Aquí lo vemos, antigüedad de pagos. Tenemos otro que es cobros, pero eso es para la facturación en ventas directas desde la solución LS. Si yo le doy aquí antigüedad de pagos, el sistema me va a mostrar el reporte y acá en el reporte yo procedo a incluir los filtros para sacar la información de lo que quiero. Recuerden siempre que este, al igual que cualquier reporte, con esta opción yo lo puedo anclar en el menú con un acceso favorito para que después no tenga que buscarlo a través de la opción buscar. Voy a dejarlo aquí a marcarlo y ahorita vamos a checar que efectivamente el reporte se colocó en la parte del menú. Bueno, cuando yo voy a sacar el reporte el sistema siempre me va a colocar la fecha de hoy pero yo puedo cambiar esa fecha. ¿Esa fecha qué significa? Es una fecha que le indica al sistema hasta qué fecha voy a sacar las facturas vencidas. Es decir, si yo lo saco hoy el sistema me va a traer qué está vencido hasta hoy o hasta la fecha que el usuario coloque. Muy seguramente en el departamento de pagos tesorería de la compañía eligen uno o dos días en la semana para hacer pagos. Este reporte podría servir para ello para sacar en aquellos días en específico donde vamos a hacer toda la gestión de pago a proveedores por facturas. Esta opción de fecha de vencimiento se la vamos a dejar habilitada longitud del periodo vamos a colocarle 1M siempre. ¿Por qué 1M? Porque 1M significa un mes. Es decir, él va a calcular de mes en mes hacia atrás el vencimiento qué tan antiguas están las cuentas por pagar del proveedor. ¿Qué otra acción vamos a utilizar? Vamos a activar esta opción que dice imprimir detalle. ¿Qué es esta opción? Si yo saco el reporte sin esta opción el sistema solo me va a dar un total de lo que yo le debo a AIS Corporate por ejemplo pero si yo le doy imprimir detalle él me va a decir ok tú le debes un millón de pesos a AIS pero ese millón de pesos está contemplado por los siguientes documentos es decir las facturas que están vencidas entonces siempre va a ser interesante saber el detalle de las facturas que yo estoy pagando. ¿Qué más tenemos acá? Si yo quiero puedo exportar este informe a Excel después de haberlo sacado por vista previa. Y el último filtro que vamos a utilizar es este la opción de filtro. Esta opción en la pestaña proveedor me va a permitir filtrar algún proveedor en particular. Si yo filtro AIS MX solamente me va a sacar las facturas de AIS MX. pero si yo lo dejo sin código de proveedor él me va a sacar todas las cuentas por pagar que yo tengo no solamente de AIS MX sino de los diferentes proveedores que tengo en la solución LRT. Vamos a sacarlo sin esta opción vamos a darle vista previa y el sistema efectivamente me va a mostrar todas las cuentas por pagar que yo tengo para AIS Corporate y los diferentes proveedores que yo tenga aquí. ¿Qué pasa con esta información? Normalmente como les decía me va a sacar el nombre del proveedor y los documentos que yo tengo vencidos a la fecha y adicionalmente el número de días qué tan en qué columna se encuentra ese valor de factura si es en la de 28 días de 29 a 59 más de 59 días ¿cierto? por cada uno de los proveedores y al final ¿cierto? me va a sacar a nivel de porcentaje qué tan antiguas están las deudas por pagar. Lo importante aquí y lo que siempre van a ver acá vemos un caso particular y es que solamente deberían haber facturas ¿cierto? Acá vemos notas crédito pero seguramente porque esas notas crédito también están pendientes por aplicar alguna factura ¿cierto? pero es interesante que lo revisemos si en su solución él es de cada una de las tiendas existen notas crédito sin aplicar lo cual no debería pasar el sistema saca las las notas crédito acá para hacer una especie de balance real de lo que yo debo pero en términos generales él solo debería sacar las facturas ¿ok? este reporte obviamente lo estoy sacando en vista previa pero yo puedo antes de sacarlo si quiero mandarlo a PDF a WordMax es cualquiera de las opciones que puedo utilizar entonces vamos con dos formas de sacar las cuentas por pagar o lo analizo aquí a nivel general o me voy con un reporte que me muestre que debo yo ¿qué otro análisis se puede hacer en cuentas por pagar? yo puedo ir a buscar el proveedor específico y analizar cuánto le debo a él acá en la opción de proveedores vamos a darle click y vamos a encontrar todo el listado de proveedores vamos a ubicar a AceMX y la razón es que es quien más tiene facturas aquí aquí está y el sistema me muestra en este campo de saldo cuánto le debo yo a él ¿cierto? este número no es un número estático este número se puede analizar yo le puedo dar click y él me va a desplegar todas las facturas que yo debo en este caso facturas que están en rojo porque ya pasó la fecha de vencimiento de hecho también encontramos pagos que no hacen aplicado esto es muy importante también entenderlo que si yo he hecho pagos que no aplicaba factura esos pagos debiesen estar aplicados si hay notas crédito abiertas las notas crédito debiesen haber estar aplicadas a alguna factura al final este saldo que me muestra aquí va a ser la suma resta de los pagos y notas crédito versus las facturas que yo tengo todas estas facturas están vencidas y además que están en rojo el sistema en la columna importe pendiente siempre me va a decir cuánto debo yo de esas facturas y la fecha correspondiente al vencimiento este es el análisis también que el usuario puede hacer para entender qué tanto le debe pagar al proveedor adicional a esta vista el proveedor también cuenta con una con una consulta que me ayuda a entender el historial es decir qué ha pasado con ese proveedor desde el inicio de operaciones con él a la fecha si yo le doy movimientos él me va a mostrar todos los documentos que yo he hecho correspondientes a ese proveedor muy seguramente si se fijan vamos a encontrar pagos que no están en rojo y facturas que no están en rojo ¿esto por qué? porque estas facturas o pagos o notas crédito ya han sido aplicadas a su correspondiente movimiento y muy seguramente el saldo o el importe pendiente va a ser cero solamente aquellas que tienen algún saldo corresponden a color rojo quiere decir que aún se encuentran pendientes por aplicar esta es otra forma de validar la información de los pagos de un proveedor en particular bien después de haber hecho algunos de estos análisis en cual digamos aplica de acuerdo a las necesidades del usuario vamos a empezar a trabajar entonces la sesión o la parte de pagos tenemos varias opciones para hacer los pagos hay varios pagos directos automáticos o pagos directos manuales o una propuesta de pagos son las diferentes opciones cuál es la diferencia la propuesta de pago es aquella utilizada en los días que se ha escogido para pago donde yo le digo a el retail que me ayude a traerme a un libro que se llama diario de pagos y me traiga todas las cuentas por pagar que yo tengo a la fecha es decir el mismo sistema me va a dar la información pero suele pasar en las compañías que aparte de los días escogidos para pagos de la semana se requieran hacer pagos urgentes o pagos directos de algún proveedor en específico entonces el usuario pues obviamente está en capacidad también de hacer ese pago directo vamos a ver las dos formas de hacer el pago la primera opción es la manual es decir el mismo usuario va a ir a diligenciar el libro de pago y va a escoger a quién le va a pagar con qué le va a pagar y qué factura le va a pagar para poder hacerlo vamos a ubicar en la parte de tesorería la opción diarios de pagos diarios de pagos al igual que los diarios generales son libros que tiene la solución que nos sirven para hacer los registros de los pagos a proveedores de las facturas correspondientes acá en la parte de default vamos a darle clic y el sistema nos va a abrir el libro donde yo voy a empezar a diligenciar la información del pago en particular de algún proveedor en específico en esta parte vamos a ubicar algunas columnas muy similares a las que vimos en el diario general pero nos vamos a enfocar en las necesarias fecha de registro la fecha de hoy fecha de emisión del registro hoy y esta parte es importante tipo de documento siempre tiene que estar en pago un pago en proveedor es un tipo de documento pago así como una factura es tipo de documento factura o una nota crédito es tipo de documento nota crédito en el caso de los pagos siempre vamos a procurar que tenga la opción pagos el sistema también va a utilizar un consecutivo cierto que es el correlativo que va corriendo de manera automática el número de documento externo lo vamos a diligenciar esta opción de tipo de movimiento proveedor tener en cuenta que siempre va a ser proveedor es decir yo le hago un pago a un proveedor cierto y aquí vamos a escoger a nuestro proveedor de pruebas que se llama ACMX esta va a ser la partida del registro quiere decir que al igual que el diario general yo puedo hacer la partida en la misma línea partida y contrapartida o puedo hacer partida en una línea y contrapartida en la otra es como le quede mejor un poco al usuario vamos a hacerlo en este caso en una sola línea entonces esta es la partida del registro y ahora yo voy a escoger la contrapartida aquí resuelvo la pregunta de a quién le voy a pagar ahora voy a resolver la pregunta con qué le voy a pagar siempre tengan en cuenta que yo le pago a un proveedor con la opción banco y dentro de banco vamos a escoger los diferentes proveedores perdón los diferentes bancos con los que hago el registro en mi solución en el retail entonces tengo partida y tengo contrapartida es decir a quién le pago y qué le pago perdón a quién le pago y con qué le pago me falta la última pregunta qué le voy a pagar y en ese qué le voy a pagar puede ser que yo le vaya a pagar una factura o puede ser que yo le vaya a pagar más de una factura vamos a hacer los dos ejemplos qué pasa cuando le quiero pagar una sola factura cuando esto sucede aquí en la opción liquidar por tipo de documento tengo la opción factura vamos a escogerla y en liquidar por número de documento vamos a escoger cuál de todas las facturas que tiene el proveedor que en este momento voy a cancelar voy a darle clic acá y el sistema me despliega una ventana con todos los movimientos pendientes que tiene el proveedor es decir todas las facturas que están pendientes de pago vamos a escoger esta en particular fíjense en el monto este 9600 le voy a dar aceptar y el sistema automáticamente me va a ingresar en la línea el número del documento y el valor que yo voy a pagar esa es la forma de hacer un pago directo manual cuando yo necesito escoger una factura pero sucede que en algunos casos no voy a pagarle una sola factura sino le voy a pagar más de una factura vamos a hacer el ejemplo acá en la segunda línea vamos a nuevamente llamar al proveedor nuevamente la opción banco el mismo banco pero aquí va a cambiar la opción esta primera línea se usa solamente cuando voy a pagar una sola factura cuando voy a pagar más de una factura me ubico en la línea y en la opción proceso dice liquidar movimientos esta es la opción que yo voy a escoger para hacer el pago cuando saco esta ventana el sistema igualmente me va a sacar todo el listado de las facturas pendientes que tiene el proveedor simplemente yo voy a marcar la línea o las líneas en este caso de las facturas que quiero cancelar para poder marcarlo me ubico acá le doy proceso y le doy marcar idea de liquidación el sistema me va a marcar la línea y automáticamente me diligencia el importe que voy a liquidar y aquí en la parte inferior me va sacando el total de las facturas que estoy escogiendo si quiero escoger estas dos de acá o estas dos de acá perdón simplemente selecciono las líneas como si estuviese seleccionando un Excel y nuevamente le doy acá proceso y marcar idea el sistema igualmente le asignan el mismo número de documento y si se fijan en la parte inferior me va totalizando lo que va a ser el pago de este proveedor haciendo nuestro ejemplo vamos a dejar solamente estas tres le voy a dar a aceptar y el sistema internamente me va a colocar el valor de los tres pagos de las tres facturas perdón correspondiente a este ejemplo estas son las dos formas de hacer un pago manual directo liquidando una factura o un pago manual directo liquidando varias facturas vamos a proceder a filtrar solamente esta información recuerden como lo hicimos en el ejercicio anterior filtrar este valor y recuerden que aquí al igual que en el diario general yo puedo hacer una vista previa de registro es decir saber qué va a pasar antes de voy a darle registrar y vista previa aquí no solamente se va a afectar la contabilidad aquí se va a afectar el módulo de proveedores se va a afectar el módulo de bancos y existe otra tabla adicional que son los movimientos detallados del proveedor el sistema va a ser o va a afectar estas cuatro tablas aquí es donde entra el concepto de integralidad de data es decir no solamente afecta la contabilidad sino todos aquellos áreas que pertenecen al registro en este caso voy a validar solamente contabilidad y fíjense que el sistema va a generar un crédito para la cuenta bancaria para la cuenta contable de banco asociada a la ficha de banco y la cuenta por pagar asociada a mi proveedor para el resto para el resto de tablas también las puedo consultar y el sistema me va a hacer una simulación de lo que va a pasar es decir voy a pagar esta factura y fíjense que el importe pendiente va a ser cero recuerden que el importe pendiente me dice si debo o no a la factura y también obviamente el movimiento del banco ok entonces con esta validación voy a proceder a hacer el registro correspondiente de este pago para la segunda línea es básicamente el mismo ejercicio registrar vista previa de registro voy a encontrar la contabilidad los movimientos de banco de proveedor y fíjense aquí que aquí voy a encontrar más líneas puesto que son más liquidaciones que voy a hacer voy a proceder a darle registrar perdón registrar le digo que sí y el sistema me va a hacer el registro correspondiente a esos pagos cierto si yo quisiese ir a navegar o buscar esos pagos lo puedo hacer y aquí vamos a encontrar o vamos a ir perdón a la parte del proveedor donde voy a buscar el proveedor eicemex cierto lo vemos aquí y fíjense que el valor o el saldo cambió es decir disminuyó porque hice pagos pero recuerden que yo puedo ir a navegar la opción y darle aquí historial movimientos y voy a encontrar los últimos pagos que corresponden al 14 de marzo que son el pago 4010 y el pago 4011 y ya obviamente se encuentran canceladas las facturas ¿qué podemos hacer acá? quizás pasen algunos días después de que yo he hecho el pago y posteriormente el proveedor me llame a preguntarme si yo le he pagado la factura o no o alguien quiera consultar el pago esto lo pueden hacer yendo a esta ruta nos vamos a ubicar en el 4010 y fíjense que la columna import dependiente está en cero quiere decir que yo ya apliqué ese pago a unas facturas para poder encontrar la factura o las facturas que yo he pagado simplemente me voy acá a movimiento y le doy a la opción movimientos conciliados con esta opción el sistema me va a decir qué factura pagué en este caso la 10 8019 si yo hiciese el mismo ejercicio para el último pago le doy movimientos y movimientos conciliados él me va a traer las diferentes facturas con las que yo apliqué ese pago esta consulta se puede hacer desde el pago para ubicar la factura o buscar la factura y saber qué número de pago lo hizo vamos a ubicar la factura liquidada en el primer movimiento que fue la factura 108019 cierto vamos a ubicarla por acá factura 108019 108019 bueno la puedo buscar visualmente o vamos a darle acá filtro número de documento y vamos a darle 108019 para encontrar la factura y efectivamente aquí está la factura cierto si se fijan está con importe este cero y si yo le doy movimiento y le doy movimientos conciliados él me va a decir con qué número de pago fue aplicada esa factura esta es la forma una de las formas de poder navegar la información del proveedor ok aquí como lo indicaba hicimos un pago manual directo aplicado a una factura o un pago manual directo aplicado a varias facturas existe otra modalidad para hacer pagos y estas son los pagos directos automáticos esa modalidad se usa para que el mismo sistema diligencie el libro de pagos es decir la diferencia es que el usuario no va a digitar la información el sistema lo va a hacer por él como se hace esta opción aquí en la parte de pagos de saldo vamos a ubicarnos y vamos a hacer los ejercicios vamos a hacer el pago de esta factura correspondiente a mil pesos y luego vamos a seleccionar más de uno ubicado en la factura vamos a darle aquí proceso y le vamos a dar crear pagos con crear pagos el sistema me va a traer por default el diario el nombre del diario donde hago el pago la fecha el consecutivo que sigue y con que pago con que banco lo voy a hacer por defecto siempre me va a traer el último pago que yo haya el último banco que yo haya utilizado pero no quiere decir que yo no pueda seleccionar cualquier otro banco para hacer el pago este no lo vamos a diligenciar simplemente le vamos a dar aceptar y el mismo sistema me va a diligenciar la línea del pago donde tengo a quien le voy a pagar con que le voy a pagar y el sistema aquí por defecto pone en liquidación de movimiento el número del documento y la factura muy seguramente que voy a cancelar aquí lo que hice fue seleccionar una sola factura puede ser que las pagos automáticos directos que vayan a hacer yo seleccioné más de una factura entonces vamos a escoger tres facturas lo hago como seleccionando una línea en Excel voy a darle proceso y le voy a dar crear pago cuando le doy crear pago él me saca la misma ventana y me dice aceptar ok entonces ya el mismo sistema me ha diligenciado la segunda línea con el valor y si yo quiero validar contra qué factura lo hizo el mismo sistema me va a sacar y me va a marcar las tres líneas que yo escogí desde la ficha del proveedor con el número del documento que está para pago acá al igual que el otro registro siquiera puedo validar antes de qué va a pasar cierto o proceder a registrar directamente vamos a darle sí el sistema registró los pagos cierto y si yo voy a consultar ASMX el valor nuevamente cambió y ya solo encuentro menos facturas por pagar esta es la segunda forma de hacer los pagos primera pagos directos manuales aplicado a una factura o a más de una factura o Pablo pagos directos automáticos aplicado a una factura o a más de una factura vamos ahora a ver la tercera opción que es propuesta de pagos es decir el mismo sistema me va a decir a mí como usuario yo que debo pagar esta opción la vamos a encontrar en el mismo diario de pagos por la opción tesorería aquí está y vamos a encontrar el diario nuevamente que hemos trabajado ahorita y la única diferencia es que aquí no tengo que digitar la información ni que tengo que traer la proveniente de la ficha del proveedor aquí voy a encontrar una opción que se llama propuesta de pagos automáticos vamos a ejecutarla en el menú vamos a darle preparar y proponer pago a proveedores cuando yo le digo proponer pago a proveedores él me va a sacar la última fecha que coloqué para hacer la propuesta vamos a decirle que hoy 14 nos vamos a enfocar en los campos que debemos diligenciar la fecha de registro 14 el consecutivo que sigue que es este mismo de aquí y al igual que las otras opciones cuando sacamos el reporte yo puedo seleccionar o un proveedor o varios proveedores o si dejo sin filtro el campo él me va a llamar las cuentas por pagar de todos los proveedores esta opción que tenemos aquí activada es importante una línea por proveedor ¿por qué? porque si yo le digo una línea por proveedor él independiente del número de facturas que yo tenga que pagarle a cada proveedor él me va a sacar una sola línea es decir él no me va a sacar una factura una línea por factura sino una sola por todas las facturas y esto está bien algunas compañías y en el gran caso la mayoría hace un solo pago por cada factura no hace un pago perdón hace un pago por todas las facturas y no un pago por cada factura entonces es importante que tengamos esta opción ahí voy a darle a aceptar el sistema va a correr el proceso y me va a traer lo que yo debo pagar aquí en este caso me trajo dos proveedores ¿cierto? y me trajo Ace México cuando las líneas están acá fíjense que ya ha diligenciado automáticamente la información y aquí en la opción proceso él seguramente me habrá marcado a qué factura voy a corresponder este pago tanto para este proveedor como para este otro y el que estaba que es Ace MX cuando las líneas están acá en la persona que va a realizar el pago o a contabilizar el pago es libre de escoger si voy a pagar todo los proveedores si no quiero pagar alguna factura entonces en el caso de que él no quiera pagar facturas simplemente va a hacer va a borrar las facturas perdón las proveedores que no quiera en este caso veis y dejo solamente en pantalla los proveedores que realmente si quiero pagar entonces esta es una buena opción vamos a borrar esta y vamos a simular que solamente quiero hacer el pago del primer proveedor acá al igual que los otros casos recuerden que tengo que colocarle aquí el proveedor porque no se lo coloque en el proceso y simplemente proceder a hacer el registro correspondiente a ese pago vamos a hacer nuevamente nuestro proceso para llamar los otros dos proveedores ¿cierto? vamos a darle aquí mostrar más bueno aquí fíjense en algo cuando le doy mostrar menos él me saca las opciones más usuales que uno usa o que el usuario necesita cuando le doy mostrar más él me saca más opciones y aquí hay una en particular donde yo selecciono la contrapartida con las cuales voy a hacer el registro del pago y con ello le doy mostrar menos aceptar y el sistema ya debería colocarme la contrapartida de estos pagos que voy a realizar voy a borrar EIS y vamos a hacer este ejemplo que también suele pasar en los pagos de una compañía la factura está por este valor pero yo no quiero pagar todo yo quiero hacer un pago parcial entonces aquí en la opción de proceso liquidar movimientos en esta opción que dice importe pendiente a liquidar yo le voy a decir que solamente voy a pagar 400 pesos con lo cual el saldo de esta nueva factura va a ser 133.62 entonces conclusión puedo hacer pagos totales de las facturas o puedo hacer pagos parciales le voy a aceptar tengo que ajustar este valor y ya puedo proceder a hacer el registro correspondiente de este pago listo vamos ahora sí a llamar ahora a perdón vamos a hacer la propuesta para que veamos las facturas de EIS le voy a dar aceptar y en este pago pues como me quedan 133 fíjense que me está llamando el valor pendiente de esta factura que acabo de hacer parcial perdón y también me está llamando todo lo que en particular le de EIS fíjense que en esto curiosamente van a decir y van a encontrar que este valor no coincide con lo que está en la ficha pero hay una simple razón y es que el sistema también está trayendo a liquidar las notas crédito que están pendientes por eso es muy importante o los pagos pendientes por eso es muy importante que el saldo que yo traiga acá corresponde a la ficha de proveedor y esto lo logro haciendo aplicación de todas esas facturas que efectivamente están pendientes y no han sido cruzadas ok entonces esta es la tercera opción para hacer los pagos y se llama propuesta de pagos vamos a borrar las líneas para dejar algunos ejemplos y ya vamos a borrar esta y ahora vamos a ir a otro proceso que es muy importante en el es para la parte de pagos supongan que los pagos que yo hice no eran pagos correctos cierto entonces puede ser que alguno de los pagos que yo hice tenga que volver a hacerlos o desaplicarlos este fue uno de los pagos que yo hice a Merlock y a Merlock pues tiene un saldo de 133 si le doy clic acá voy a encontrar que corresponde al saldo de la factura que previamente había cancelado que pasa si yo me equivoqué y ese pago de 400 yo no lo debía hacer porque no correspondía al proveedor o por cualquier otro motivo él les permite hacer la desaplicación y la reversión de ese pago que quiere decir es que este pago en particular recuerden que yo ya no lo veo acá sino lo voy a encontrar acá en historial movimientos voy a encontrar el pago que yo hice supongan que tengan que este pago fue errado como lo venían comentando y fíjense que el importe está cero quiere decir que ya está aplicado y mi factura está perdiente por 133 si yo quiero reversar este pago lo primero que tengo que hacer es desaplicarlo es decir soltar ese pago de esa factura para que esta factura me quede por el monto total para poder desaplicarlo me voy con el pago le doy proceso perdón le doy movimiento y le doy un segundo que se me perdió la opción desliquidar movimientos y ahora por proceso desliquidar desliquidar que es soltar desligar este pago de esta factura voy a proceder a decirle desliquidar el sistema me saca una ventana donde me muestra que pago y que factura voy a desliquidar le doy desliquidar le digo que sí y ya el sistema generó nuevamente mi factura con el valor total pendiente y mi pago quedó por 400 pero resulta que este pago como lo venía comentando no debía hacerlo un pago que hice por error entonces una vez desaplicado yo puedo ir acá a proceso y revertir también ese pago es decir dejar las cosas como estaban a nivel de banco a nivel de cuenta por pagar y a nivel contable aquí va de nuevo el tema de la integralidad de datos del sistema ¿cierto? le doy revertir acá le digo que sí y el sistema me habrá generado un nuevo un pago un movimiento de pago con el mismo número de documento pero fíjense que con valor contrario con eso puedo validar que efectivamente el sistema generó la reversión correspondiente a este pago y mi factura sigue siendo la misma factura ¿vale? bien vamos ahora a otro ejemplo y es cuando las el pago que hice y vamos a hacer el caso de Ace con los últimos pagos vamos nuevamente a buscar acá nuestros proveedores vamos a buscar Ace MX y vamos a irnos a la última parte vamos a darle relacionado y voy a darle historia aquí voy a encontrar los últimos pagos que hice ¿vale? que fue este que apliqué a una factura y este que apliqué a varias facturas suele suceder que ese pago y en este caso en 12 que hice o este que hice también acá a varias facturas me equivoqué y resulta que no tenía que liquidar esas facturas sino otras facturas es decir aquí ya no pasa el tema de reversar aquí lo que tengo que hacer es desaplicar entonces tengo que soltar nuevamente las facturas para que nuevamente me quede el importe pendiente en 3050 con 75 y yo pueda proceder a aplicarlo nuevamente a otras facturas entonces me ubico en el pago le digo proceso y le digo desliquidar cuando le saco desliquidar me dice ok vas a desliquidar el pago y vas a desliquidar estas tres facturas que fueron las que utilicé para hacer inicialmente mi registro acá le doy la opción de liquidar le digo que sí y efectivamente el pago vuelve a ser originalmente por 3050 con 75 pero en mi ejemplo yo quiero aplicarlo a otras facturas que quizás tenga pendientes entonces para aplicarlo a otras facturas nuevamente estando en la misma línea el pago voy a darle proceso y le voy a dar liquidar movimientos con esta opción el sistema me va a sacar todas las facturas que yo tengo disponibles y empiezo yo a seleccionar cuáles quiero escoger suele pasar que las facturas que escoja me sumen exactamente 3050 con 75 pero puede pasar que yo solamente quiera aplicar nuevamente un parcial del pago entonces yo me ubico aquí y voy marcando las facturas que quiero pagar aquí ya utilicé 302 tengo disponible 2748 sigo escogiendo aquí facturas vamos a escoger esta proceso marcar y liquidación tengo me sobran 2150 vamos a buscar quizás una esta proceso marcar y fíjense que ya tengo ocupados 2758 tengo disponibles 291 que va a pasar acá vamos a simular que solamente quiero pagar esas tres facturas y le voy a dar proceso registrar registrar que es tomar ese pago y aplícalo a las facturas que están pendientes voy a decir que sí y el sistema va a hacer la aplicación y mi pago va a quedar por el saldo pendiente entonces para resumir si yo quiero reversar un pago que ha sido previamente aplicado una factura tengo que desliquidar el pago y reversarlo desde la ficha de proveedor o si el caso es que el pago que hice no debió ser aplicado a esas tres o cuatro o cinco facturas sino a otras facturas simplemente ingresando a través de la ficha del proveedor puedo desliquidar el pago y nuevamente aplicarlo a las opciones que correspondan ¿vale? ya con esta parte culminamos la parte de pagos que es bastante simple bastante fácil de ejecutar pagos directos manuales automáticos navegación de la información del proveedor propuesta de pagos desaplicaciones reversiones análisis de datos de facturas a pagar o el reporte de cuentas por pagar muchas gracias por su atención espero poder volverlos a encontrar en otra de las sesiones de entrenamientos de la compañía optimus muchas gracias por su atención y que estén muy bien doe de la compañía que no Gracias por ver el video.